En Santiago capítulo 2 vamos a leer los versículos del 1 al 13, que dicen así. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrada, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. Amados míos, amados. Amados míos. Amados míos, amados míos. Amados míos, amados míos. Amados míos, amados míos, amados míos. Veíamos que la fe afecta también a nuestro gozo, a nuestra esperanza, a nuestra paz A la forma en la que invertimos nuestro tiempo, a nuestro bolsillo A aquello que vemos o que dejamos de ver Y afecta también a nuestra manera de hablar Y en este segundo capítulo, Santiago nos dice que la fe también afecta A nuestra forma de percibir y tratar a las personas Si somos cristianos, no hay esfera de la vida que no esté afectada por nuestra fe Así que de nuevo podemos repetir el versículo de 2 Corintios 5, 17 Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas El cristiano no es una buena persona que ha añadido otra virtud a su lista de virtudes, la fe No es como un carpintero que tiene un destornillador, un martillo y una llave inglesa Y cuando se convierte es como si a su lista añadiese también un taladro Más bien, cambia de profesión totalmente De carpintero pasa a ser agricultor O con el ejemplo de antes, no es que añada una nueva virtud a su lista de virtudes Sino que todas sus virtudes son radicalmente cambiadas en la conversión Y eso es la conversión, eso es la fe Así que la fe afecta a nuestra manera de percibir y de tratar a las personas Y más particularmente, la fe elimina cualquier discriminación o favoritismo o parcialidad Que podamos tener en los asuntos de la salvación Y vamos a ver en este sermón, en primer lugar, el tema de la parcialidad desde una perspectiva bíblica ¿Qué es lo que Dios dice y piensa acerca del favoritismo? Después nos introduciremos en el texto que hemos leído Más específicamente viendo el pecado de la parcialidad Y después veremos las razones que Santiago nos da Por las que no debemos favorecer a unos sobre a otros Y la parcialidad es un asunto de justicia En nuestros países occidentales las personas son iguales delante de la justicia de la ley Sin importar su sexo, raza, edad, religión o condición social Y es desde luego algo de lo que podemos y debemos estar orgullosos Y es algo que merece ser defendido, incluso con la guerra, si es necesario La justicia es representada como una mujer con una balanza en la mano Con una espada en la otra Y con los ojos o bien vendados o bien cerrados La balanza representa la justicia, o lo opuesto al engaño La espada es el castigo que la justicia puede traer sobre el traspasador de la ley Y los ojos vendados o cerrados es que la justicia no tiene en cuenta Quién está delante de ella cuando se le juzga Da igual que sea un hombre africano, una mujer china o un árabe Serás juzgado por tus hechos, no por tu apariencia y no por tu procedencia O al menos este es el ideal Y es un ideal que los países occidentales tienen Y es un ideal que los países occidentales tienen Porque los países occidentales tienen la tradición cristiana La justicia es un término que no puede ser separado del cristianismo de ninguna manera La libertad, la justicia, es una flor que solamente crece en el jardín del cristianismo Es un concepto que fluye de la naturaleza misma de nuestro Dios La justicia es una virtud y es un ideal porque nosotros tenemos a un Dios justo y a un Dios imparcial El concepto occidental de la justicia está construido sobre el versículo de Proverbios 28-21 Que dice Hacer acepción de personas no es bueno Así que vamos a ver en primer lugar qué es lo que dicen las escrituras sobre la imparcialidad de Dios Porque tiene mucho que decir y es muy importante para nosotros Es importante porque el carácter de Dios debe ser también el carácter del cristiano Si Dios es misericordioso, nosotros debemos ser misericordiosos Si Dios es justo, nosotros deberemos ser justos Si Dios castiga, nosotros también debemos castigar Si Dios ama, nosotros debemos amar Y si Dios no hace acepción de personas, entonces nosotros tampoco debemos hacerlo Podemos leer en Deuteronomio 10, versículos 17 y 18 Que nos dice Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible Que no hace acepción de personas, ni toma cohecho Que hace justicia al huérfano y a la viuda Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido Y en este pasaje nuestro Dios se describe a sí mismo Y lista algunos de sus atributos, digamos, más gloriosos Por lo menos desde la perspectiva humana Dios es glorioso en todos sus atributos, por supuesto Pero se describe a sí mismo como Dios de dioses Es superior a todos los dioses Es Señor de señores No hay rey, ni emperador, ni gobernador tan grande como Él Es poderoso y más poderoso de lo que nuestra imaginación pueda alcanzar Y es temible por eso No puedes tratar a Dios como si fuese tu amiguete Tus rodillas deben estar temblando cuando te acercas a Él Y al final de todos estos atributos que Dios lista Encontramos uno que quizás no encaje en un sentido con los demás Delante de los hombres no es tan glorioso, no es tan majestuoso Jehová no hace acepción de personas No acepta tampoco sobornos Si nos imaginamos a uno de esos reyes de la antigüedad A uno de esos reyes orgullosos Con sus decenas de miles de soldados Y un gran territorio gobernado por Él Sería fácilmente impresionable decirle que Jehová es más grande que todos los dioses Que es más grande que todos los reyes Que es poderoso y temible Nos podemos imaginar que le gusta lo que oye Y ante un tal Dios se arrodillaría Pero le impresionaría a este rey orgulloso El hecho de que Dios es imparcial Y que no hace acepción de personas Uno de los principios de los imperios Siempre ha sido el oprimir a los otros pueblos Y tratar con absoluta desigualdad O bien a los pobres O bien a los que no eran de su imperio Pero nuestro Dios dice Que Él no hace acepción de personas Él hace justicia no solamente a los ricos No solamente a los poderosos No solamente a los nobles Sino incluso a los huérfanos y a las viudas E incluso al extranjero En esta declaración de Dios Vemos que Él no toma en cuenta la edad Es decir, el huérfano Que es menor de edad Ni el sexo, la viuda Ni la raza o la religión El extranjero ¿Y por qué iba a hacer Dios acepción de personas? ¿Acaso delante de Él una persona tiene más valor Porque tiene más o menos dinero? ¿O porque es hombre y no mujer? Como dice en Proverbios 22.2 El rico y el pobre se encuentran A ambos los hizo Jehová Al fin y al cabo las riquezas no las ha dado O no las ha quitado Dios No ha sido Dios quien ha hecho Tanto al hombre como a la mujer Tanto al guapo como al feo ¿Qué tienen los hombres que no les haya sido dado por Dios? Y si Dios se lo ha dado ¿Esperan impresionar a Dios con los dones que Él mismo ha repartido? Y esta es la misma idea de Job Cuando Eliú le dice en Job capítulo 34 Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes Ni respeta más al rico que al pobre Porque todos son obra de sus manos Y este es Dios Todos somos obra de sus manos ¿Qué tiene uno que no tenga el otro? Todos somos obra de sus manos Y nada tenemos de Él que no nos haya sido dado por Él Dios no hace favoritismos en sus juicios Ni tampoco en sus bondades Y esto es por supuesto también el carácter de nuestro Señor Jesucristo Como todos habían podido observar durante su vida en la tierra En Mateo 22 A partir del versículo 15 nos dice la Escritura Entonces se fueron los fariseos Y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos Diciendo Maestro Sabemos que eres amante de la verdad Y que enseñas con verdad el camino de Dios Y que no te cuidas de nadie Porque no miras la apariencia de los hombres Por supuesto que estos son unos hipócritas Pero dicen la verdad sobre Jesucristo Jesucristo no miraba Ni tampoco mira ahora La apariencia de los hombres Y esta idea de la imparcialidad de Dios Se acentúa o se contempla Desde otro aspecto En el Nuevo Testamento Y es el aspecto de la salvación Por ejemplo Pedro se maravilla de este aspecto En Hechos 10 Tras ir a la casa de Cornelio Nos relata Lucas Entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas Sino que en toda nación se agrada Del que le teme Y hace justicia La salvación es el nuevo aspecto Que se le da en el Nuevo Testamento A la imparcialidad de Dios Esto por supuestísimo Que estaba también en el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento Se le pone más énfasis Se subraya este aspecto Y podemos seguir viendo Otros numerosísimos ejemplos De cómo Dios no hace acepción de personas No toma en cuenta la condición social Ni la nacionalidad Ni el sexo cuando juzga Ni tampoco cuando extiende su salvación Y esto lo podemos ver en nuestra iglesia Dios nos ha salvado No porque seamos españoles Ni ecuatorianos Ni mexicanos Ni cubanos Ni romanos Solamente nombrar todas estas nacionalidades Que tenemos en la iglesia Deja ver que Dios no nos elige Por el color de nuestra piel Ni por donde hemos nacido Sino solamente por su sabia Y buena y soberana voluntad Así que nosotros también En nuestro trato con las personas Debemos tener presente Cómo es nuestro Dios Cómo es nuestro Señor Jesucristo Y en base a ello Tratar a todas las personas Según los hechos Y no según otras cosas No según apariencias Pero no solamente tenemos Este imperativo indirecto No solamente deducimos Que porque Dios es imparcial Entonces nosotros también Debemos serlo Se nos ordena Que seamos imparciales Es el texto que leímos En la introducción En Levítico 19 Versículo 5 Donde dice No harás injusticia En el juicio Ni favoreciendo al pobre Ni complaciendo al grande Con justicia Juzgarás a tu prójimo Y como nota aparte Algunos nos dirán Que mandamientos como este Están en el Antiguo Testamento Así que claramente No son válidos Para nosotros Pero entonces También deberían tirar Todo el Nuevo Testamento Porque todas las doctrinas Y mandamientos del Nuevo Testamento Están basadas en el Antiguo Y otros nos dicen Que este mandamiento De no hacer injusticia Está en Levítico Entre las leyes civiles Y en el capítulo 19 Donde Además en el capítulo 19 Donde también se encuentra La ley de no ser vestidos Con mezcla de hilos Es que como Cogemos una cosa Y dejamos la otra ¿Qué hacemos? Bueno A estos les contestamos Que Dios nos ha provisto De sentido común Para poder distinguir Lo que es un principio universal De lo que no Sentido común Eso que ya no se tiene tanto Así que Dios nos da su ejemplo Y también nos ordena Específicamente Que seamos justos En nuestros juicios Y en nuestro trato Con las personas Que no hagamos acepción De personas Todos somos iguales Todos son iguales Ante la ley Y fijémonos En lo que el mandamiento De Levítico dice Ni favoreciendo al pobre Ni complaciendo al grande Todos sabemos Que lo que es la justicia Lo que es que la justicia Complazca al grande Por ejemplo Un famoso atropella A una persona Y en unos cuantos meses Milagrosamente Sale de la cárcel Un político roba A más no poder Y no pisa jamás la cárcel Vemos estas cosas Denunciamos estas cosas Odiamos estas cosas Cuando las vemos Pero nos tenemos Que preguntar una cosa Cuando a uno Que no es ni conocido Ni famoso Ni rico Se le deja escapar Con facilidad Del castigo de la ley ¿Odiamos esta injusticia Tanto como la otra? Por ejemplo Si a una persona Si una persona Con bastante poder adquisitivo Se salta a un semáforo Con su Mercedes Y atropella a un mendigo Dejándolo en el hospital Durante varios meses ¿Qué nos parecería Que el juez Le pusiese solamente Una multa De unos cuantos Cientos de euros Al hombre Porque es el hijo Del empresario Pepito No pasa nada Porque el conductor Es rico Y el otro Solamente es un mendigo O la justicia Los debería tratar Por igual Esperaríamos Que la justicia Estuviese vendada Que no pudiese ver Las riquezas de uno Ni la ropa sucia Del otro Pero también Pero también puede pasar Lo contrario Puede que a un mendigo Le hayan prestado Una vieja furgoneta Para que pudiese Transportar chatarra Y así hacer Un dinerillo Pero se salta Un semáforo En la moraleja Y atropella a un señor Que acaba de venir De jugar al golf Va al juicio Y el juez Ve al pobre chatarrero Que estaba intentando Trabajar Para hacer algo De dinero De manera honrada Y ve al hombre Que aunque tenga Que estar unos meses En el hospital Va a salir de ahí Como nuevo Así que se apena Del chatarrero Y le da dos semanas De cárcel Cuando debería ser Más o menos Un año y medio Según la ley ¿Veríamos esto justo? ¿No debería ser La justicia No debería la justicia Tener vendados los ojos Y que no le importase Si el infractor Fuese pobre? El peligro de nuestros días Con respecto a estas cosas Es doble Y es que por un lado Nos gusta tener El favor de los ricos Y de los famosos Queremos amistarnos Con ellos Preferimos tener Un amigo rico Pero mal hablado Y avaricioso Y violento Antes que un amigo Que viene de familia pobre Pero que es honesto Y fiel Es decir No miramos los hechos Sino miramos las apariencias Eso simplemente está mal Si tenemos esta actitud Estamos diciendo Que preferimos Las riquezas Antes que las virtudes Estamos diciendo Que tranquilamente Podríamos cambiar Las virtudes cristianas Por el dinero Y por la fama Que nos dan igual Que eso nos importa Mucho más Y este es por defecto El funcionamiento Del corazón caído Tendemos a eso Y nos atrae eso Y eso es muy irreprochable Para un cristiano Así que por un lado ¿Por qué nos cuesta Condenar al pobre? Porque no somos justos Porque tenemos una apariencia De piedad Pero no somos realmente piadosos No tenemos la justicia De Dios en nosotros Sino la justicia De nuestro tiempo Y eso es un peligro Igualmente grave Para el cristiano No debemos favorecer al rico Tampoco debemos favorecer al pobre Juzgar con un juicio justo Juzgar según los hechos Juzgar con los ojos vendados Estos son los principios generales Debemos ser imparciales No debemos mostrar favoritismos Pero vamos a ver en segundo lugar El tema particular Que Santiago está tratando En este pasaje Santiago nos da una ilustración Probablemente inventada No real Pero cercana a la realidad A la realidad de los destinatarios De Santiago Imaginémonos una reunión cristiana En el primer siglo Que además de un lugar en la sinagoga Obviamente es un lugar parecido Al de una sinagoga Es normal que fuese así Porque la mayoría de los destinatarios De Santiago Eran judíos En las sinagogas Había sillas En las que sentaban Los que dirigían los cultos Como dice nuestro señor Eran sillas Que los fariseos buscaban Para poder ser vistos Y alabados por todos En las sinagogas No había muchos bancos Ni sillas Por lo que la mayoría de personas Se sentaban en el suelo Así que entra un hombre rico Con vestimenta Que literalmente luce Y con un anillo de oro En su dedo Muestra de poder De riqueza Los cristianos Rápidamente lo acomodan En un buen asiento No en el suelo Pues no es digno de él Y en realidad ¿Es esto malo? ¿Es esto malo en sí mismo? No es malo en sí mismo Pero sí hay una actitud Decaminosa Que se ve mejor En el pobre Que entra después Es un pobre Es un enemigo Su ropa es andrajosa Solamente tiene esa capa Y probablemente sea Con la que duerme Durante la noche Y con la que suda Durante el día La capa Que no tiene Donde lavar Por lo que ni verlo Es agradable Ni tampoco Es agradable Olerlo Fijémonos en lo que Los cristianos De la ilustración Le dicen a éste Estate tú Allí en pie O siéntate aquí Debajo de mi estrado Como he dicho La mayoría de personas Estarían de pie O sentadas Así que no hay tampoco Nada malo en ello Pero sí hay algo malo En la actitud Y en la forma De hablar con el pobre Al pobre Se le desprecia No es Que se le acomode En el suelo Como a los demás Sino que básicamente Se le dice Siéntate o ponte Donde tú quieras Pero en un lugar Que no molestes Cuanto menos te muevas Mejor A los cristianos De la ilustración No les interesa Al pobre No lo ven como Un alma perdida Que necesita ser salvada Lo juzgan Según las apariencias Y no de forma espiritual Al rico lo juzgan De la misma manera En vez de pensar Vaya ropa Como se ha pensado El pobre Porque la ropa Del rico Y sobre todo El anillo Eran grandemente Ostentosos Al rico se le favorece Se piensa de él Ojalá que sea salvo ¿Y por qué Se desea esto? Para llenar Su orgullo Y quizás Aprovecharse De sus posesiones Un rico En nuestra congregación Nos podría conseguir Un edificio más grande Pero nos da Absolutamente igual Que este pobre Mendigo Se convierta o no Porque no nos aporta nada Seamos más específicos El pecado cometido Es el desprecio Por el alma Del mendigo Y el favoritismo Hacia el rico No es simplemente Que a uno Se le dé prioridad Estamos hablando De los asuntos De la fe El pecado de estos cristianos Tratando los temas De la salvación Desde una perspectiva Totalmente material Puede que pensemos Que nosotros estamos libres De este pecado Vamos a hacer Un ejercicio sano ¿Qué nos alegraría Y emocionaría más? ¿Que Cristiano Ronaldo O Macy Se convirtieran? ¿O que un anciano Que nos visite Se convierta? ¿Qué es lo que preferimos? ¿Pondríamos el mismo esfuerzo Para trabajar En la conversión De Ronaldo Que para trabajar En la conversión De este viajecito? Estaríamos mostrando Favoritismo En los temas De la salvación Tendríamos una actitud Totalmente mundana ¿Con qué es más grande Ronaldo Que el viejecito A los ojos de Dios? Con nada Con nada Ambos han sido Han sido creados Por Dios Y lo que uno tiene Ha sido por la acción De Dios Para Dios No hay diferencia Entre ellos Y así deberíamos Pensar nosotros también Por el contrario Puede que a nuestra iglesia Lleguen dos personas Una de clase alta Y otra de clase baja Y por la influencia Del mundo Puede que pensemos El rico este ¿Quién sabe por qué está aquí? Por sus intereses Egoístas Y avariciosos No tienen ni una oportunidad De convertirse Así que le hacemos Más caso Al de la clase Baja Pobrecito Mal Igual de mal Que en el ejemplo anterior No debemos hacer Distinción de personas Debemos tener Como la justicia Los ojos vendados Ante estas cosas Si mostramos Este tipo De favoritismo Demostramos Tres cosas La primera Que no tenemos La mente de Dios Que no somos Como Jesucristo Quien era imparcial Que no somos Como Dios Quien elige Entre los pobres Y entre los ricos Que hace justicia Al huérfano Y a la viuda Y al extranjero Igual que al judío Y que al príncipe Y que al rey La segunda cosa Demostramos Que tenemos Una mente mundana Demostramos Donde está realmente Nuestro corazón Que cosas nos importan Que cosas deseamos Demostramos Que las riquezas Y la fama Son cosas que deseamos Que deleitaría Nuestro alma Como ninguna otra cosa Más que la salvación De un pobre pecador Y espero Que todos Podamos ver La gravedad De tener Una forma De pensar así Y espero Que veamos La urgencia De cambiar Nuestra mentalidad En tercer lugar Demostramos Que la salvación No es un tema Muy importante Para nosotros Que no nos importa Demasiado esto De la salvación Nosotros la tenemos Y todo eso Pero no hay ninguna Urgencia para Traer más almas A Cristo Fallamos en ver La pecaminosidad Del hombre Fallamos en ver La ira de Dios Que se desatará Durante una eternidad Sobre aquellos Que no son salvos Como cristianos Debemos pensar En términos de salvación De todas las personas Que conozcamos Ahora que sabemos Que debemos ser imparciales Que no debemos Mostrar favoritismos Y sabemos definir Qué es el favoritismo Veamos en tercer lugar Por qué No debemos mostrar favoritismo Y la primera razón Por la que no debemos Mostrar favoritismos Es porque Dios No muestra favoritismos Y ya lo hemos visto En el primer punto Dios no tiene en consideración Que uno sea príncipe O rey O noble O mujer O mendigo Cuando juzga Como nos dice Pablo En Romanos 2.11 Porque para Dios No hay acepción De personas Y lo dice En el contexto Del juicio de Dios Leíamos en Hechos 10 Como Pedro llegó A la conclusión De que ciertamente Dios No ha elegido Solamente De entre los judíos A su pueblo También Cornelio Era un elegido De Dios Y era romano Por supuesto Dios no elige Solo a ricos Vemos que en la iglesia Primitiva Había muchísimos pobres Y pobres En todo el sentido De la palabra No tenían Ni qué comer Por eso Los cristianos Movidos por el espíritu Venden aquellas posesiones Que les sobran Para así poder Compartirlo Con los desfavorecidos O como dice Santiago En este pasaje No ha elegido Dios A los pobres De este mundo Para ser ricos En fe Y herederos Del reino Que ha prometido A los que le aman ¿Acaso vosotros Sois ricos Para que penséis Que Dios Quiere salvar Antes a los ricos? ¿No ocurre Todo lo contrario Entre vosotros? Les dice Santiago Y esto lo podríamos Mover a nuestro tiempo Y decir ¿Acaso somos Aquí Futbolistas famosos O cantantes conocidos Para que desemos Más su salvación Antes que la salvación De personas corrientes Como somos nosotros? O podemos decir ¿Acaso nos estamos Muriendo de hambre En esta iglesia Para que pensemos Que los mendigos Tienen más gracia A los ojos de Dios? Podemos deducir A partir de nuestra experiencia Que no es así Podemos deducir A través de la experiencia Que Dios No prefiere Ni a españoles Ni a chilenos Ni a colombianos Porque entre todos Entre nosotros Somos De todos esos países Y más Pensemos lógicamente Los insta Santiago Los destinatarios De Santiago Eran la mayoría pobres Aunque había algún rico Como se nos dice En el capítulo 1 Eran pobres Así que no tienen razones Para pensar Que una persona pobre Es menos importante Que una rica A los ojos de Dios Y pensemos Lógicamente nosotros Ni somos ricos Ni somos pobres Ni somos ingleses Ni americanos Dios no muestra favoritismos Sus elegidos Están en todo el mundo En todas las clases sociales Y son de todas las etnias Si Dios No hace distinciones No hagamos nosotros Distinciones En segundo lugar El favoritismo Muestra Una actitud servil Santiago reprende A sus destinatarios No os oprimen Los ricos Y os arrastran Ellos A los tribunales No blasfeman Ellos El buen nombre Que es invocado Sobre vosotros Tal como nuestra naturaleza Nos apremia Los destinatarios De Santiago Favorecían A los ricos Y esto A pesar de que Eran los ricos Los que les hacían mal Eran los ricos Los que abusaban De su poder Y cometían injusticias Eran los ricos Los que blasfemaban En contra de Dios Y en contra de Cristo Eran ellos Quienes despreciaban La cena del Señor De nuevo Pensad lógicamente Les dice Santiago ¿Por qué os sometéis A unas personas Que no os hacen Más que mal? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué os mueve A actuar así? Por supuesto Que Lo que les movía A esto No eran buenas causas Por supuesto Que no era Que amaban A sus enemigos Era el deseo De la carne Porque todo Lo que hay en el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del padre Sino del mundo Es una actitud Servil Porque están dispuestos A ser despreciados Y pisoteados Con tal de que El rico les dé Unas migajas de pan Un poco de su compañía Que diga Que conoce A estos cristianos Quieren tener Su favor Para disfrutar Para poder disfrutar De sus beneficios Son como unos Se están comportando Como unos perros Que esperan La comida De parte De sus amos Prefieren Ser Prefieren pisotear El honor Que Dios ha puesto En cada hombre En general Y en cada cristiano En particular Con tal de disfrutar De un poco De vanidad Es una actitud Servil Se están colocando En una situación Que no les corresponde Ni a ellos Ni a nadie Por unas motivaciones Malas La tercera razón Por la que No debemos mostrar Favoritismos Es que fallamos En amar Al prójimo ¿Por quién es el prójimo? Y es Todo aquel Que pase por tu lado Como nos recuerda Nuestro Señor En la parábola Del buen samaritano El prójimo No es solamente El rico No es solamente No es solamente El famoso No es solamente El mendigo No es solamente El de la clase media El prójimo Es cada uno De ellos Si en verdad Cumplís La ley real Conforme a la escritura Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Bien hacéis Pero si hacéis Acepción De personas Cometéis pecado Y quedáis convictos Por la ley Como transgresores Es sumamente interesante Que Santiago Hable de amar Al prójimo Aquí Porque nos revela En qué texto Del antiguo testamento Se está basando Para toda esta Exposición Del capítulo 2 Que hemos leído Primero Amonesta En contra De la parcialidad Después nos dice Que la parcialidad Es un pecado Porque se incumple La ley Y ambas cosas Se encuentran En el mismo pasaje De Levítico Que hemos leído En Levítico 19 Los versículos Del 15 Al 18 Dicen así No harás injusticia En el juicio Ni favoreciendo al pobre Ni complaciendo al grande Con justicia Juzgarás a tu prójimo No andarás chismeando Entre tu pueblo No atentarás Contra la vida De tu prójimo Yo Jehová No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Razonarás con tu prójimo Para que no participes De su pecado No te vengarás Ni guardarás rencor A los hijos De tu pueblo Sino amarás A tu prójimo Como a ti mismo Yo Jehová Así que este es el pasaje Que Santiago tiene en mente Cuando escribe estas cosas Hacer favoritismo Es fallar En amor al prójimo Tal como Dios requiere Y nos manda Nada que darnos Despreciamos a los que tienen Más dinero A los que tienen Su empresa grande O pequeña A los que tienen Varias casas Diciendo que son Malas personas Y que no les queremos Entre nosotros En la iglesia Hacemos alguna discriminación Mirando lo externo De las personas En vez de Mirar sus obras? Elegimos a nuestros amigos En base a su dinero O a su falta de dinero En base a su popularidad O su falta de popularidad Y no en base a su carácter Estas cosas demuestran Donde está nuestro corazón Con nuestras bocas Podemos decir Que amamos al Señor Sobre todas las cosas Pero si no amamos La virtud Y hacemos distinciones Mirando el aspecto exterior Y no el carácter Nos estamos engañando A nosotros mismos Gracias por ver el video